¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Como podéis ver, estamos en un sitio nuevo. Si habéis visto el vídeo anterior, sabéis más o menos dónde andamos. ¿Y dónde estamos, Olivia? En California. En California, ojalá estuviéramos en California. Pero no, estamos en... Italia, estamos en Italia. ¿Quieres ir con Annalisa y con papá? Corre. Que nada más que estás mirando para allá, pero quiero estar aquí. Quiero saber qué está pasando en los dos lados, ¿verdad? Bueno, estamos en Italia. Bueno, iba a decir cómo podéis ver, pero tampoco. Porque obviamente... Ven, 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 ven aquí. Sí, porque obviamente estamos en una casa, entonces no se sabe dónde estamos. Pero bueno, estamos en Italia, estamos en casa de Annalisa. ¿Es verdad? Sí. ¡Un pollo! ¿Un pollo? Sí. ¿Dónde está el pollo? Aquí. No hay ningún pollo, Olivia. Bueno, estamos en casa de Annalisa. Llegamos ayer por la tarde noche. Pero no grabé prácticamente creo que nada, porque bueno, al final llegamos. Íbamos a cenar inicialmente antes de venir a su casa, pero Marta se durmió en el coche. Entonces hemos hecho el hora y media en coche y luego hemos cenado aquí con Annalisa todos juntitos. Que al final también era mejor. Y nada, llegamos bastante tardecito. No sé a qué hora, pues a las diez y media quizá. Entonces cenamos y pusimos a las niñas a acostar porque estaban agotadas. Y nada, hoy nos hemos despertado, obviamente. Y ya hemos desayunado y todo. De hecho, ahora son las dos y media y estamos, vamos, están preparando la comida. Que obviamente como buenos italianos, vamos, ellos, vamos a comer pasta. En Italia, fresca. Pasta rica, rica, rica. Y nada, hace un calor, no os digo. Obviamente nosotros no estamos acostumbrados al calor. Entonces hace más calor de lo habitual para nosotros. Pero de alguna forma esta semana está haciendo menos calor de lo normal aquí en esta zona. Lo bueno es que estamos cerca de las montañas. Entonces obviamente no hace ese calor excesivo. Que a lo mejor haría en el centro del país, por así decirlo, ¿no? Y nada, hoy vamos a estar todo el día con Annalisa. Que además ha pedido el día libre. Olivia, cariño, deja eso, ¿vale? Esas son las conchas de Annalisa. Sí. Está cogiendo de las cosas y las cosas. Y entonces vamos a pasar el día con ella, que ha pedido el día libre. Y nada, eso prácticamente os voy enseñando lo que vamos haciendo. Pero primero vamos a comer. Y mirad quién tenemos por aquí. ¿Qué estáis haciendo? Comiendo. Comiendo. ¿Y qué estás comiendo? Ese. ¿Qué es ese? Taraldini. Son como colines, ¿verdad? Colines italianos redonditos. ¿Tan ricos? Sí. Marta también está comiendo, ¿verdad? Marta está comiendo. Sí, nos hemos olvidado. Ricardo se ha olvidado. Del... Ricardo se ha olvidado. Del babero. Entonces hemos cogido un trapo para que Marta no se ensucie, ¿verdad? Sí. ¿Te está pasando bien aquí con Analisa, Oli? ¿Sí? Sí. Hola, Analisa. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Con vosotros aquí, siempre bien. Hace mucho tiempo que no te vemos. Sí, desde octubre. Sí. Sí, sí. Desde octubre. Sí, porque fue cerca del cumpleaños de Olivia, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Guau! Papá cumpleaños feliz. Papá cumpleaños feliz. Papá cumpleaños feliz fue hace poco. Marta, que si no se ensucia. Te ensucia, Marta. Marta, no está muy contenta con el trapo. Cada vez que nos descuidamos se lo quita. Se lo quiere quitar. Pero no creo que sea capaz de quitárselo. No, no se lo quita. Dale, sí, dale otro si quiere. Y por aquí están los cocineros. Los buenos italianos. Preparándonos una pasta. ¿Qué nos estáis preparando, chicos? Una pasta. Pasta con tomates fresquitos del huerto. Del huerto del padre de Annalisa. Sí. Mirad qué pinta. Sí. Y sabor, porque obviamente no se puede probar vosotros. Pero vosotros sí. Oléis, oléis. Y luego con parmellano, ¿no? ¿Qué era? Parmellano. Gracias. Que lo ha rallado Ricardo. Pasta lista, así que vamos a comer. Pasta con tomatito fresco. Y, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora. Albahaca. Albahaca y el queso. Parmesano. Parmesano. Hemos llegado a Biela. Y venimos a ver la casa de los padres de Annalisa. Que está prácticamente... Mira, mirad la montaña allí arriba. Qué bonita. Este es el huerto del papá de Annalisa. De los tomates de hoy. Todo esto, montón, ¿no? Bien grande. Y allí está esperándonos. ¡Livio! ¡Livio! ¡Es delfín! ¿Qué está haciendo? ¡Tiene aire, ¿no? Ah, bravo, fai el trenino Pistola Ad agua Chuchu Chuchu, el trenino Ha puesto los coches Pinguino Que bien te lo están pasando Marta, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Marta? Va a dar una vuelta ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿La mucca? ¿Caballo? ¿Mucca? ¿Lui quiere? ¿Cierto? ¿Esto? ¿Caballo? ¿Lui quién es? ¿Qué? Lasino ¿Ahhh? ¿Quién quiere? ¿A mí no? ¿El bebé? ¿Dormes? ¿Sí? ¿El caballo hace que 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 jogos con Y mirad que graciosos los gatinos que nos ha regalado Vamos a las niñas La madre que los ha hecho Qué graciosino Uno para Olivia Son gatinos durmientes Y uno para Marta Gracias 7 de la tarde Hemos estado en casa de los padres de Annalisa Toda la tarde Estaban también los sobrinos de Annalisa Que tienen 3 años y 5 años Y bueno, lo podéis imaginar Las niñas se le han pasado pipa Tenían la piscina afuera Hacía calor, helados, piscina Niños jugando Así que obviamente he grabado poquísimo Pero se lo han pasado genial Y nada, ahora estamos aquí todavía en casa de los padres Y estamos prácticamente charlando Entreteniéndonos Annalisa está leyéndole libros a Olivia Marta también en la siestilla Y ahora lo que vamos a hacer Seguramente nos vamos a dar un paseo Para el pueblo que se llama Biela Bueno, pueblo no sé si es ciudad Sinceramente Quizás una ciudad Ahora le pregunto a Annalisa Y nada, vamos a dar un paseito por allí Seguramente cenar Y luego ya volvemos a casa Donde vive Annalisa Donde vive Annalisa Que no hay con sus padres Está durmiendo el gatito Olivia ¿Ya se ha dormido? Olivia ¿Se ha dormido el gato? No, todavía no Vamos a coger el funicolare Oh snorkele Que no hay con sus padres Que no hay con sus padres No, 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 no. No lo 반지를 otra vez a ti. Estamos en el piacio, la zona más antigua, histórica de Tiela. Probablemente cenemos aquí. No sabemos. Está contenta eeeeee. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vamos? ¿Aquí San Giacomo? Tenemos que preguntar porque en el otro sitio nos han dicho que no había disponibilidad ¿Mi pizza? ¡Gracias! 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 ¡Qué rica la pizza! ¡Ahora se ha probado un kilo de mozzarella! ¡Mmm! ¡Gracias! ¿Marta? ¿Está rica la pizza? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Hemos acabado de comer, de cenar. Y ha venido un perrito, ¿verdad Olivia? Sí. Tiene hambre y le hemos estado dando alguna cosilla que ha sobrado. Pero tiene más hambre, ¿verdad pobrecito el perro? ¿Eh? ¿Eh? Olivia está triste. ¡Y de pobrecito el perrino! ¿Verdad? ¡No! ¡Aww! A todo esto, Marta está disfrutando de la compañía de Ana Liza. A gustito, a gustito. ¡Perro! Dile perro, no hay más. No tenemos más comida, perro. ¡Perro! ¡Ah! Creo que tiene un mosquito, ¿ves? Sí, tiene mosquito. Sí, está jugando con el mosquito. Mira, muelamos. Ya se ha ido Olivia, ya se ha ido a buscar otro más comida. Y después de la pizza, nos estamos comiendo un heladito. ¡Qué rico! ¡Qué rico! A Marta le hemos cogido un cono, que la han manchado un poquito con el helado. Entonces ella se piensa que también... Me está comiendo, mira la que graciosa. Su primer helado, pero... Aquí hay otra chica también muy contenta, ¿eh? Mmmmm. A Olivia le hemos cogido un helado de yogur. ¡Qué rico! ¿Está rico, Olivia? Su segundo helado de verdad. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Qué rico, eh, Marta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! Marta dice que le tienes que dar un poco más rápido, Olivia. Que vamos despacito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Está rico? Día siguiente. Y hoy estamos en la montaña. Como bueno Heidi. Vamos. En la playa, no, Olivia. ¡La montaña! ¡La montaña! Porque aquí se está más fresquito. Obviamente queremos ver la montaña, queremos ver el santuario y que Olivia también lo vea. Obviamente también Marta, pero Marta no lo va a entender. Igualmente. ¡Otra montaña! ¡Otra montaña! ¿Verdad? ¡Otra montaña! Sí, muchas montañas, muchos árboles. Y... Y eso vamos a pasar aquí prácticamente la tarde. La mañana comeremos aquí. Y un poquito de la tarde quizás, no sé. O después de comer ya nos vamos a casa a Annalisa a recoger maletas. Porque es hoy nuestro último día. Por aquí, por esta zona. Pero bueno, ya os iré contando luego. De todas formas, ahora mirad qué vistas. ¡Qué vistas! Este es el santuario. Aquí tenemos a Annalisa, a Ricardo, a Marta. Y a Olivia, Olivia, ¿estás contenta? Olivia está contentísima. A ver qué bonito. Precioso. Y el camino hacia aquí también. En el coche. Precioso. Mirad qué preciosidad. Y tranquilidad. Fresquito, vamos. Y seguramente comeremos allí. Entonces han entrado ahora los chicos. A ver si tienen sitio libre para luego. Pero vamos, está de maravilla. Lo único que decía Annalisa, que claro, hay muchas nubes. Entonces no se ve bien la montaña. Pero igualmente. Precioso. Estamos tocando el agua. Tócala, tócala. Agárrate. Está fresquita, ¿eh? El agua de la fuente. Y aquí también echan dinero. La fría viene de fresco, de fresco. ¡Qué fresquita, eh! ¡Qué fresquita! Sí, sí. Un baño. ¿Es potable? ¿Se puede beber? No. Si esbootamos esta, la metamos con la bebé. Cambia el agua. Cambiamos el agua calentita por el agua fresquita. ¡El perrino! ¡El perrino! Muy tonpedrino, Olivia. ¡Opala! ¡Yay! Estamos subiendo millones de escaleras. Pero Olivia encantada. ¿Estás bien, Olivia? Sí. 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 Y hemos llegado. Hay que atrescar, ¿eh? ¡Madre mía! Sí. ¿Me puedo saltar ni con la palita? No se aprecia todo lo que hemos subido, pero hemos subido escaleras, ¿eh? Y Olivia las ha subido solas, ¿verdad? ¡Ti-ti! Hora de comer. Y hemos pedido... Polenta concha. Polenta concha. Polenta concha, ¿qué es? Polenta. Con queso y mantequilla. Eso le damos vuelta y entonces, obviamente, se mezcla. Se mezclan la... la tortilla y el quesito. Pero aquí tenemos a una bambina. ¿Qué es que Marta? Hemos pedido comidita para compartir. ¿Rico, Olivia? Parece que sí, ¿eh? ¡Mmm! ¿Rico, Olivia? ¡Mmm! Parece que sí, ¿eh? ¡Mmm! 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 Yo he elegido este de chocolate... No, brownie. Y aquel que tiene una pinta como un ferrero. O aquí... Deliciosos. Hemos venido al supermercado a comprar unas cositas. Tú, 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 tú. ¿Con quién vas en el carrito, Olivia? Hemos adoptado a Annalisa. Pero aquí lleva a Annalisa y Olivia. Las dos metidas en el carrito. Un ratito. Un ratito. Marta creo que está llorando ahora mismo. A ver qué ha hecho Ricardo. ¿Qué ha hecho, churri? ¿No? Mi niña. He encontrado una marca que se llama Elina. Porque esto es como un... Es muy gracioso porque es un supermercado pero vienen... O sea, venden un poco de todo. ¡La vaca! Venden un poco de todo, por ejemplo, también. Tienen aquí los... Como colines y son del Carrefour. Y antes estaba muy bien. Tienen muchas cositas. Tienen muchas marcas. Así que... Estamos investigando pero es muy gracioso. La marca Elina. No la había visto yo nunca. Vamos a coger colines de estos. Estos son ricos. Además también muy bien de precio. Y a las niñas les encantan. Cogemos uno de aceite. Ah, estos son picantes. Y estos... Todo bien. No sé exactamente cómo se llaman pero bueno, tienen semillas. También rico. Una frutita y mirad por aquí como todas las cositas que tenemos. Rica, 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 rica. Estos los llevamos a la madre de Ricardo y así también lo probamos nosotros. Que son productos de Biela, ¿no? De la zona de Analisa. Sí, sí, sí. De Analisa. Y pues muchas cosas. Zumo, leche, alguna galletina para probarla. Esos siempre los he visto en Italia y nunca los he probado. Así que es el momento. Pizzas. Esas para cenar esta noche nosotros. Ensaladas también para cenar. Y bueno, no sé qué sé. Caralini. Caralini. Que son los colines. Yogures estos que también están bien de precio para probarlos. Que nunca los probamos. Y poco más. Y frutita. Rico, rico. Siete y media de la tarde. Y llevamos camino al lago de Como. De hecho ya llevamos 40 minutos en el coche. Las niñas están dormiditas. Una y dos. Tranquilamente. De hecho Marta se ha dormido a las siete prácticamente. Y Olivia hace diez minutos. Así que genial. Nos queda dos horas prácticamente de viaje para llegar. Así que no sabemos exactamente si pararemos entre medio. Si pararemos cuando se despierten las niñas. Y ya cenamos. Pero nada, ya nos hemos despedido de Analisa. De toda esa zona. De su casa llena de jirafas. Porque Analisa le encantan las jirafas. Y nada. Así la verdad es que bastante corto. Porque al final ella trabajaba. Entonces tampoco nos quedaba mucho tiempo. Y tampoco sabíamos. Lo podíamos haber organizado mejor. Pero bueno. Por lo menos. La hemos visto. Hemos estado dos noches allí con ella. Y no la hemos pasado bien. Porque al final hemos hecho un poco de todo. Hemos estado con su familia también. Hemos estado con su sobrino. Hemos visto las montañas. Está muy guay. Y nada. Ya vamos a pasar unas noches. Unos días nosotros cuatro. Y luego ya vamos dirección Venecia. Que es donde vive la madre de Ricardo. Que es donde nació y creció Ricardita. Así que. Nada. Nos quedan dos horitas de coche. Esperamos que sean tranquilitas. Y llegamos al lago de Comun. Que yo no he estado nunca. Ricardo. ¿Has estado alguna vez? El lago de Garda. De Garda. Perdón. Sí. Yo he estado un par de veces. Entonces no era de Ikea turística. No. Porque el lago es muy grande. Sí. He ido a otra zona. Pero pesquera. Donde vamos a ir. He estado. No sé si me acuerdo. Era pequeño. Tenía 11 años. No sé. He estado. Pero bueno. Ya tenemos otro tiempo para explorarlo. Y nada. A ver qué tal se nota el tiempo. Y todo. Pero bueno. Estamos contentos. Porque al final también tenemos unos días para nosotros. Para estar los cuatro. Y disfrutar de las vacaciones. En familia. ¿Verdad? En familia. Sí. Obviamente tendríamos que encontrar un poquito de tráfico. Así todo es más divertido. Pero bueno. Esperemos. Nos queda solo media horita. Media horita, chicas. Media horita, chicas. Chicas, chicas, chicas. Se han despertado las niñas. Le hemos dado unos colines. Marta está jugando con el colín. Sí. 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 Y lo más caro de todas las autovías italianas. Es que hay que pagarla. Si no, no lo dejan salir. No. No lo dejan. No. 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 ¡Gracias!